Y de hecho voy a ver cuánto dinero tengo en la tienda, ahora vuelvo, que a lo mejor invito a comer, a tu cuerpo de serie para este paso, por las molestias. Voy a ver cuánto dinero tengo en la tienda, que a lo mejor os invito a todos a comer por las molestias, porque si se ha comprado todo... Se me ha olvidado deciros que tengo una fogata portátil, para el frío. Ah, ah, por un momento, cuando has dicho fogata portátil, te lo juro, me... Sí, sí, está todo pillado, de hecho acabo de mirar y está todo. Sí, sí, todo, pero ¿hasta las zanahorias? No, 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 digo eleno, hasta las zanahorias, si llega hasta todo eso ya es que flipo. Escúchame por un momento más para el corazón, digo, escúchame que en zanahorias tengo como 400 dólares ahí, ¿sabes lo que te voy a decir? O casualmente casi lo que te digo en el banco. No, de hecho tengo más, si pusiese lo que tengo encima, tendría casi 600. No, 600 y algo, de hecho. A ver, con su permiso, soy el ayuntamiento de gobernación. No, es broma, es broma. Hostia, bueno, no, 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 95 dólares para la chaca. Ni tan mal. Es ganado de hoy. Ganado literalmente de hoy. Porque suelo dejar medianamente vacío eso. Para que tengamos todo, ¿no? ¿Eh? Sí, 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 porque todo se reinvierte al final. Sí. Así que, bueno, pues. ¿Has visto las nuevas semillas que han traído? Yo como no plato no, pero... Quiero probarlo, quiero probarlo. De hecho lo iba a probar hoy, pero como vamos a la nieve, a lo mejor no... El primo de este dijo que ha dado una terremesenda tortuga. Sí. ¿En serio? ¿Y la jefa? Bueno. Dentro. En lo que ha... Ah, no, ya estamos todos como para salir. No, 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 está dentro del establo. Ah, vale. Pues voy a... Voy a ir haciendo balas. Ahora voy. O sea, balas de heno. Sí, ya te entendí. Yo te entiendo. Sí, ya te entendí. No, también es que lo que es el tránsito de Blackwater a Valentine es un poco, un poco de estable, ¿sabes? Hay mucha subida, mucha bajada. Sí, hay mucha roca en medio ahí. ¡Eh! Bueno, pues debe ser de antes. Madre espeja que está siempre haciendo algo. Ahí fue, ¿eh? No, no, no. Bueno, debe de estar ocupada con... Bueno, últimamente está habiendo muchos socorros. Pues debe ser... ¡Catherine! La brasile... Sí, la portuga brasileña. Sí, porque es portuga brasileña a la vez. ¿Qué me habéis dicho? Lo que me habéis dicho del tema de la bala de heno. Bueno, pues tengo 100 dólares nuevos. ¡Vámonos! Denme 50 y ahí estamos en paz. ¡Hoy invito a cenar! ¡Va! Venga, sube. Ya mañana mejor invitar. Vamos, sube, novio. Sí, sí, sí. No, no te preocupes. Vale, a la montaña. A donde veo yo, ¿no? Sí. Vale, por hecho. O sea, en teoría todo el mundo, ¿sabes? Solo que contra más tiempo pasas, más te chivan. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. De hecho, me acuerdan de chivar que hay uno cerca del rancho de la jefa. Ese es un pura sangre. Tengo como cinco ya. Te lo regalan, ¿eh? Por lo que parece, un repetido. Tengo yo una en Brandoin. Brandoin. ¿Dónde? ¿En qué zona está más o menos? Es que yo para los nombres soy un poco... Arriba del mapa a la derecha. Arriba a la derecha. ¿Dónde la cascada? A ver. Bueno, lo miro. No te preocupes. Pero sí, creo que es donde la cascada. Ese tiene un problemita muy bonito. Ahí sí que hay un lindo gatito que toca mucho la polla. Y ositos también. Y aquí me hace gracia que me sale que hay uno aquí. De hecho, por donde estamos pasando ahora me sale que hay uno. Sí, este de aquí... Un momento, voy a mirar el mapa. Este de aquí, en teoría, no me interesa por ahora, creo. ¿Cuál es? Eh, este es uno chiquito, creo. ¿Qué pasa? Me llegó un telegrama, pero bueno, ya lo voy a ver después. Dame un segundo que quiero mirar bien el mapa. Ok. Vente, dentro de un rato mi mente no está, de seguir pa'lante. A sus órdenes. Porque me puedo hacer a la idea. Sí, sí, ya sabes lo que pasa. Sí, sí, sí. El de fichar ese maligno de lunes a jueves. Oye, pues hasta cierto punto... De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a sacar un telegrama rápido y enviátelo por paloma. No te preocupes. Me cuela la paloma por la ventana. También lo puedes pasar por los bosdillos de la puerta, ¿sabes? ¿Qué habláis de puertas y ventanas? Mira, no sé cómo explicárselo, Cácer, por lo cual, simplemente, diré, yo qué sé, que esa no era mi vieja yegua gris, mi mamel. Vaya, va a tener peso descansándole en ese campamento, Henry. No se acuerda todavía. Vaya, vaya. Maldita, viejo. Luego te la paso por vía paloma. He escuchado... He escuchado que se nos ha quedado alguien, creo, ¿eh? No, no. No se ha quedado alguien, ha sido un caballo. Un caballo. ¿Cómo? ¿Un caballo? Me han... ¿Con bota? Creo que con bota está bien, pero que un poco indignado. Claro, le chocó casi 300 kilos de puro de acero. Creo que se ha enfadado, ¿eh? Bueno, ya sé, ya sé. Ahora sabemos que es una foto de salva, ¿eh? Sí, creo que con pota... No tendrá el aire, ¿eh? Con pota decidió tomar el camino fácil de la vida y se ha ido al bosque. Bueno, vuelve ya. Te espero. Fue más alto de la tarta de manzana. A ver, tengo a compota y tengo manzana, así que... Me gusta la tope. Y no tendrá mermelada por ahí. No, pero el siguiente caballo seguramente sea un ardener rosita y le llame mermelada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Obviamente, si no te ves mucho... Por ahí cabe. Sí. Vale. Vale. Yo mejor iría a caballo, pero... Tranquilos. Si morimos, morimos. Y no, pregúntale a Henry, que ya fuimos con una de estas cosas por aquí una vez. Ahí... Él va a llevar los lingotes. No sé yo si me parece muy posible poder ir con un carro por aquí, ¿eh? Ya. A ver, te tengo que recordar que nosotros estamos en montañas instaladas. Ya, si yo no digo que no, pero... Tú me dices de mis métodos. Solo confiado en mis métodos. He dibujado por un momento y solamente he escuchado esa última parte. ¿De qué estabais hablando? Por favor, explicarme. Colinas y cosas. Gracias. Con la carreta. Gracias. No sabiendo el camino, ¿verdad? No, obviamente no. Es que... Bueno, a ver que te la... Mejor no lo veas porque te da un infarto. No, no, no. Henry, ¿te acuerdas la ruta de carretas del lingotes de ojo? Sí. Que había aquí por fuga montaña que no está acá. La, la, la que uso yo cuando no quería ir por directas. Por principales. Sí. Ah, bueno, ya sé por dónde me hice, pues. Por donde te llevé el otro día, ¿no? Sí. Ah. Vale. Claro que ya está. Pensále hacia adelante, ¿no? Al fin el mismo chivatazo acá. Al menos, sí... Un poquito más para abajo, pues sí. Que conste que vais a hacer mis ojos. Porque todavía no me han dado el chivatazo, ¿vale? Así que vais a hacer mis ojos. Bueno, creo que aparte de aquí y si que habréis que ir en el caballo, ¿no? Vale. ¡Ay! Me solté demasiado rápido. A ver. Uy, esto es zona de oso, ¿no? Sí. Vale, por si acaso. Oh, manzana. Oh, no. Oh, no. No. Es verdad. Nada. ¡Catherin! ¿Sube? Sí, eso te iba a decir yo, que he tenido un pelcante. Un caballo, claro, vale. Claro. Te lo he devuelto, pero no... Ah, ya sé. Ya me acuerdo cuál sale aquí. Aquí sale uno muy bonito. Es un... ¿Cómo se llamaba? El que le gusta mucho había... El... 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 Vaquita. Que lo llama ella así. Sí. El... Bueno, pero... ¿No te ha hablado nunca de... Un caballo... Vaquita? Sí, un caballo vaca, sí. Y... Aquí sale. Aquí. Sale para estar aquí, vale. Claro, que también te digo... Sí, no. También te digo... Si no ha salido ya... Yo estoy dando para los ciegos... ¿Tú? Yo... Ah, tú también. Sí. Ah, perfecto. Joder, nos hemos ido a subir los dos que... El ciego y la gana de morir. Exacto. Un poco sí, eh. Pues ya está. No, pero tiene pinta de que... Tiene pinta de que no, eh. No, no, la verdad no. A ver. Opa. Aquí... No, no tiene pinta, eh. ¿Qué caballo buscamos? Eh... No, pero... Aquí es igual sale. Aquí sale un... Joder, es que... Tú sabes el caballo que siempre hice vía... Vaca. Vaquita. La vaquita. Aquí sale la vaquita. La famosa vaquita sale aquí. Ah. Y... ¿Qué quieres buscar exactamente? Eh... Un caballo... Grande... Que sé, que sale en las nieves. Pero no sé dónde. Ese es el problema. Uy, uy, uy. Dije, es que heavy semi cuadra es uno de los apuntes del maestre. Este es el domando. Eh... A ver si... Tiene... Más o menos... La idea. Yo que la nieve no he visto nada. No veo nada. Yo... No, no he visto había... Yo... Yo sé que hay varios puntos. No. Yo veo la zona de Anesburg. Por ahí, pero ya. Eh... No. Ese... Bueno, ese... Ese de hecho no sé cuál es. Vale, ok. No, por culo. Vamos a verlo. Sí, espérate un momento. Eh... Vale. Vale, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. A Compota. ¿Dónde está Compota? Aquí está Compota. Aquí está Compota. Pues nada, síganme, caballeros. Vamos a ver el de Anesburg. Tú, tú, tú. Pues... Macho, ando preocupada. ¿Y eso? Porque creo que... Porque... Me da que hay alguien... Mal metiendo de lo serio. Eh... En el sentido... Peor... De la palabra. O sea... Más de lo normal. No, a ver... A ver... Ekaich está con Belinda, ¿vale? Sí. Bueno. Vale. Pues al parecer hoy... Eh... Alguien ha ido corriendo algún rumor de él. No le dice Fy. Sorprendentemente. Eh... Eso tengo que decir yo. Porque... Eh... Esto obviamente te lo comento. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Le ha tachado de infiel. Le ha tachado de... De... Muchas cosas. Ah. Muchas. Pero cosas... O sea... De verdad, eh... Cosas horribles. Eh... Que claro, que al parecer... La gente de la armería... Le ha comentado esas cosas. Que Belinda... Eh... Que no me los quito de encima. Ya, ya. Me doy cuenta. Que Belinda... Es que... Mis sospechas van dirigidas hacia el... Hacia el de atrás. Ah. Que Belinda... Pues iba muy... ¿Estás susurrando cosas acaso o no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Que iba muy... Tocada... Y todo eso. Y yo dije... Mmm... Mal rollito. Porque claro, ayer en la fiesta estuvieron bien y tal. O sea que tuvo que ser después de la fiesta. Sí, no, de hecho... Yo no les he visto mal. En ningún momento. Claro. Y... El que sí es el que se parecía mucho al otro inglés, ¿no? Que yo sé, siempre me hago un lío. Aunque se parece a Derek. Sí, al inglés. Y claro, la cosa es que ya me he quedado así. Digo... Mmm... Preocupante, vale. Eh... Claro, ¿qué pasa? Que luego... Uy... Al parecer han metido a Gorka. Sí. Que es el otro seriker que tenemos atrás. Sí. Ese sí que lo sé. Ese sí que lo sé. Vale. Pues parece ser que lo han metido de por medio. Vale. O algo está metido de por medio. Eh, por cierto, donde vamos a ir, ten cuidado que aparecen pumas... Sí, hay pumas. Que da gusto. Pues bueno, al parecer está metido de por medio en el asunto. ¿Qué? Claro, todos creemos que a Gorka le gusta Belinda. Vale. Pero es que hay otra persona más en la ecuación. El señor Fischer. Ok. Entonces no sé quién de ellos estará contando, pues, falsos y tal. Vale. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. A ver. Es que intenté muy pegado. Sí, por eso te había preguntado lo de si estabas susurrando. Sí, lo sé. Pues la cosa es que va por ahí hablando falsos. Eh... 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 Estarte... Eh... Estarse muy alerta porque yo voy a tener que ir a pata, eh. Ha empezado a levantar falsos. Y en uno de esos falsos eh... También ha involucrado a Thomas. Vale. Quieto, quieto, quieto. Ah, no. Eh... Baja, 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 baja. Bajo. Baja, baja, bájate, bájate. Bájate, coño. Me bajo, me bajo, me bajo, me bajo. No, no, que se escapa. No. Corre. Es putísimo mío. Es putísimo mío. Ven aquí, hijo de puta. ¿Dónde está? ¿Dónde fue? Delante, 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 delante. Vale. Espera aquí, hijo de puta. Te llevo buscando más tiempo del que me gustaría, mamón de los cojones. ¿Cuánto? 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 Quedarse... No, 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 no. ¡Quítate, quítate, quítate! Uy. Ya, ya lo tiene. ¡Olé! ¡Olé! ¡Demasiado tiempo! Pues imagínate nosotros Si tú lo llevas buscando mucho Imagínate nosotros Aquí es donde ¿Os acordáis? Bueno, creo que vosotros dos Gorka Estabas, ¿no? Todos los accidentes de vias y míos con pumas Todos fueron aquí, todos Y era para buscar Al putísimo caballo Sí, porque yo les pedí un bretón Y claro, hasta que encontraron Hasta encontrar el bretón Incluso dijimos en la nieve Pues ya sabemos dónde están Y quién sabe si solo es este tipo de bretón Es lo más pro... A ver, depende Podemos ir probando Lo que sí, ¿cuál es el punto más cercano ahora? Así en plan Oye, por cierto Por si acaso ¿Lleváis dinero? Porque no sé cuánto va a costar la broma Cerca de Rhodes Y 180 dólares ahí Vale, vale Si me tenéis que prestaros Los devuelvo a la vuelta de Blackwater Si lo presto yo no te preocupes Pero... Tienes que ir a Rhodes Tienes que ir a un Stablo, ¿no? Sí, si tienes que ir a Blackwater Eh, no, tengo que ir a... No, tiene que ir a una... La opción Ah, y ese no tengo yo el dinero para daslo Que cuesta 180 dólares Ya, ya, pero es que el de Blackwater queda un poco a tomar por saco Vale, a ver A ver Entre todos los que estamos aquí presentes No, no, no se... Suba, no se sube, no se sube, no se sube Ah, bájense rápido Bájense Sí, sí Pero es que, es que los de adopción son... Son curiosos A mí me gusta la buena compañía A mí me gusta la buena compañía